Hola, voy a empezar a hacer los masajes. Primero con una crema, cualquiera, da exactamente igual. Entonces empiezo por aquí, así. Esto yo lo aprendí en el año 71 con Jan Destré. Lo voy a hacer rápido porque si no, no lo veremos todo. Luego así, aquí. Siempre. La nariz para arriba. Pero hay que hacerlo más. Luego así. Y luego ya toda la cara para acá. Aquí va así. ¿Veis? Hace ruedas. En los rayos. Así. Y ahora ya vamos siempre en dirección a las arrugas. ¿Vale? Siempre en dirección a las arrugas. Luego aquí se cogen las cejas. Esto es para relajar un poquito. Luego la frente. Se ponen los dos dedos así. Y aquí se van dando vueltas. ¿Vale? Nunca volver atrás. Nunca hacer esto. Si no, así. Pam, pam, pam. Así. Y toda la frente. Luego ya escala la cara. Otra vez el cuello. Luego ya ponemos las manos aquí. Ponemos aquí, que son unos puntos neurálgicos. Luego nos vamos aquí, justo en las axilas. Luego aquí. Y luego aquí. Pues muchísimas gracias. ¿Tú crees que está enamorado de Barranco, José Antonio Aviles? Y por último, entre medio de las cejas, con lo de las arrugas. Espero que os haya quedado claro. Y os aseguro que va muy bien. Faltan los pilletitos, los golpecitos. Donde tengáis más. Y luego ya las manos se ponen así, con todos los nervios. Y se pasan por la cara. Y notaréis, sin tocar la cara, ¿eh? Pero toda la fuerza. La cabeza. Y notaréis el calor. También si queréis haceros cataplasmas en cualquier lado que os lo vea. Frotáis las manos. Y a mí que hoy me duele la cabeza. Me lo pongo aquí. Me lo pongo aquí. Y me lo pongo aquí. Y otra cosa muy importante es mover los hombros. Girar la cabeza. Bueno. Un beso. De todas maneras, vamos a imaginar que no tiene por qué pasar.